Tuve que despedirme de mi abuela porque llegó la hora de regresar a Caleufú. En el asoleado diciembre santiaguino, Paulina del Valle se sintió mejor. El invierno también había sido muy largo y solitario para ella. Y me prometió visitarme con Frederick Williams después del Año Nuevo, en vez de veranear en la playa, como hacían quienes podían escapar de la canícula de Santiago. Tan bien estaba que nos acompañó en tren a Valparaíso, donde Adela y yo tomamos el barco al sur. Volvimos al campo antes de la Navidad, porque no podíamos estar ausentes en la fiesta más importante del año para los domingues. Con meses de anticipación, Doña Elvira supervisaba los regalos para los campesinos, fabricados en la casa o comprados en la ciudad, ropa y juguetes para los niños, telas para vestidos y lana de tejer para las mujeres, herramientas para los hombres. En esa fecha se repartían animales, sacos de harina, papas, chancaca o azúcar negra, frijoles y maíz, charqui o carne seca, hierba mate, sal y moldes de dulce de membrillo, preparado en enormes pailas de cobre en hogueras al aire libre. Los inquilinos del fondo llegaron de los cuatro puntos cardinales. Algunos anduvieron por días con sus mujeres y sus hijos para la fiesta. Se mataron reces y cabras, se cocinaron papas y mazorcas frescas y se prepararon ollas de frijoles. A mí me tocó decorar con flores y ramas de pino los largos mesones colocados en el patio y preparar las arras de vino aguado con azúcar, que no alcanzaba a emborrachar a los adultos y que los niños bebían mezclado con harina tostada. Vino un sacerdote y se quedó por dos o tres días bautizando críos, confesando pecadores, desposando convivientes y recriminando adúlteros. En la medianoche del 24 de diciembre asistimos a la misa del gallo frente a un altar improvisado al aire libre porque no cabía tanta gente en la pequeña capilla del fondo y al amanecer, después de un suculento desayuno de café con leche, pan amasado, nata, mermelada y frutas estivales, pasearon al niño Dios en alegre procesión para que cada uno pudiera besar sus pies de losa. Don Sebastián designaba a la familia más destacada por su conducta moral para entregarle el niño. Durante un año, hasta la próxima Navidad, la urna de cristal con la pequeña estatua ocuparía un lugar de honor en la choza de esos campesinos, trayéndoles bendiciones. Mientras estuviera allí, nada malo podía ocurrir. Don Sebastián se las arreglaba para dar a cada familia una oportunidad de amparar a Jesús bajo su techo. Ese año teníamos además la obra alegórica sobre la llegada del siglo XX en la que participábamos todos los miembros de la familia, menos Doña Elvira, demasiado débil, y Diego, quien prefirió hacerse cargo de los aspectos técnicos como las lámparas y los telones pintados. Don Sebastián, de muy buen humor, aceptó el triste papel del año viejo que se iba refunfoñando y uno de los niños de Susana, aún en pañales, representaba al año nuevo. A la voz de comida gratuita acudieron algunos indios prehuenches. Eran muy pobres, habían perdido sus tierras, y los planes de progreso del gobierno los ignoraban. Pero por orgullo no llegaban con las manos vacías. Traían unas cuantas manzanas bajo las mantas que nos ofrecieron cubiertas de sudor y mugre, un conejo muerto hediondo a carroña, y unas calabazas con mushi, un licor preparado con un fruto pequeño color violáceo que mastican y escupen en caso mezclado con saliva. Luego lo dejan fermentar. El viejo cacique venía adelante con sus tres mujeres y sus perros, seguido por una veintena de miembros de su tribu. Los hombres no soltaban sus lanzas, y a pesar de cuatro siglos de abusos y derrotas, no habían perdido su aspecto fiero. Las mujeres nada tenían de tímidas, eran tan independientes y poderosas como los varones. Había una igualdad entre los sexos que Nibia del Valle hubiera aplaudido. Saludaban en su lengua ceremoniosamente llamando hermano a don Sebastián y sus hijos, quienes les dieron la bienvenida y los invitaron a participar en la comilona, pero los vigilaban de cerca porque al primer descuido robaban. Mi suegro sostenía que carecen de sentido de la propiedad porque están habituados a vivir en comunidad y compartir, pero Diego alegaba que los indios, tan rápidos para tomar lo ajeno, no permiten que nadie toque lo suyo. Temiendo que se embriagaran y se tornaran violentos, don Sebastián ofreció al cacique un barril de aguardiente como incentivo para cuando se fueran, porque no podían abrirlo en su propiedad. Se sentaron en un gran círculo a comer, tomar, fumar todos de la misma pipa y dar largos discursos que nadie escuchaba sin mezclarse con los inquilinos de Kaleufú, aunque los niños correteaban todos juntos. Esa fiesta me dio ocasión de fotografiar a los indios a mi regalado gusto y hacer amistad con algunas de las mujeres con la idea de que me permitieran visitarlas en su campamento al otro lado del lago, donde se habían instalado a pasar el verano. Cuando se agotaban los pastos o se aburrían del paisaje, arrancaban del suelo los palos que sostenían sus techos, enrollaban las telas de las tiendas y partían en busca de nuevos parajes. Si yo podía pasar un tiempo con ellos, tal vez se habituarían a mi presencia y a la cámara. Deseaba fotografiarlos en sus tareas cotidianas. Idea horrorizó a mis suegros porque circulaban toda clase de espeluznantes historias sobre las costumbres de esas tribus en las cuales la paciente labor de los misioneros había dejado apenas un barniz. Mi abuela Paulina no vino a visitarme ese verano como había prometido. El viaje en tren o en barco era tolerable, pero el par de días en carreta, tirada por bueyes desde el puerto hasta el Kaleufú, le dio miedo. Sus cartas semanales representaban mi principal contacto con el mundo exterior. A medida que pasaban las semanas, mi nostalgia iba creciendo. Me cambió el ánimo, me puse huraña, andaba más callada de lo habitual, arrastrando mi frustración como una pesada cola de novia. La soledad me acercó a mi suegra, esa mujer suave y discreta, totalmente dependiente de su marido, sin ideas propias, incapaz de lidiar con los esfuerzos mínimos de la existencia, pero que compensaba su falta de luces con una inmensa bondad. Mis silenciosos pataletas se deshacían en migajas en su presencia. Doña Elvira tenía la virtud de centrarme y de aplacar la ansiedad que a veces me estrangulaba. Esos meses del verano estuvimos ocupados de cosechas, animales recién nacidos y fabricación de conservas. El sol se ponía a las nueve de la noche y los días se hacían eternos. Para entonces, la casa que mi suegro nos había construido, a Diego y a mí, estaba lista, sólida, fresca, hermosa, rodeada de corredores techados por los cuatro costados, olorosa barro fresco, madera recién cortada y albaca, que los inquilinos plantaron a lo largo de los muros para alejar a la mala suerte y la brujería. Mis suegros nos dieron algunos muebles que habían estado en la familia por generaciones. El resto lo compró Diego en el pueblo, sin preguntar mi opinión. En vez de la cama ancha donde habíamos dormido hasta entonces, compró dos catres de bronce y los colocó separados por una mesita. Después de almuerzo, la familia se recluía en sus habitaciones hasta las cinco de la tarde, en reposo obligado, porque se suponía que el calor paralizaba la digestión. Diego se tendía en una maca bajo el parrón a fumar durante un rato y después se iba al río a nadar. Le gustaba ir solo y las pocas veces que quise acompañarlo, se molestó, de manera que no insistí. En vista de que no compartíamos esas horas de la siesta en la intimidad de nuestra pieza, yo las destinaba a leer o a trabajar en mi pequeño laboratorio fotográfico porque no logré habituarme a dormir en la mitad del día. Diego nada me pedía, nada me preguntaba, demostraba apenas un interés de buena crianza por mis actividades o sentimientos. Nunca se impacientaba con mis cambiantes estados de ánimo, con mis pesadillas, que habían vuelto con mayor frecuencia e intensidad, o con mis taimados silencios. Pasaban días sin que intercambiáramos una palabra, pero él parecía no notarlo. Yo me encerraba en el mutismo, como en una armadura, contando las horas a ver hasta cuándo podía estirar la situación, pero al final siempre cedía porque el silencio me pesaba mucho más a mí que a él. Antes, cuando compartíamos la misma cama, me acercaba a él fingiéndome dormida, me pegaba a su espalda y enlazaba mis piernas con las suyas. Así, franqueaba a veces el abismo que iba abriéndose, inexorable, entre nosotros. En esos raros abrazos, yo no buscaba placer, puesto que no sabía que fuera posible. Solo consuelo y compañía. Por algunas horas vivía la ilusión de haberlos reconquistado. Pero luego llegaba el amanecer y todo volvía a ser como siempre. Al trasladarnos a la casa nueva, incluso aquella precaria intimidad desapareció, porque la distancia entre las dos camas resultaba más ancha y hostil que las aguas torrentosas del río. A veces, sin embargo, cuando despertaba gritando acosada por los niños en pijamas negros de mis sueños, él se levantaba, venía y me abrazaba firmemente hasta calmarme. Esos eran tal vez los únicos encuentros espontáneos entre nosotros. Le preocupaban esas pesadillas. Creía que podían degenerar en demencia. Por eso consiguió un frasco de opio y a veces me daba unas gotas disueltas en licor de naranja para ayudarme a dormir con sueños felices. Salvo las actividades compartidas con el resto de la familia, Diego y yo pasábamos muy poco tiempo juntos. A menudo él partía de excursión cruzando la cordillera hacia la Patagonia Argentina o se iba al pueblo a comprar provisiones. A veces se perdía por dos o tres días sin explicación y yo me sumía en la angustia imaginando un accidente. Pero Eduardo me tranquilizaba con el argumento de que su hermano siempre había sido igual, un solitario criado en la magnitud de esa naturaleza agreste, habituado al silencio. Desde pequeño necesitó grandes espacios, tenía alma de vagabundo y si no hubiera nacido en la apretada red de esa familia, tal vez habría sido marinero. Llevábamos un año casados y yo me sentía en falta. No solo había sido incapaz de darle un hijo, sino que tampoco había logrado interesarlo en mí, mucho menos enamorarlo. Algo fundamental faltaba en mi feminidad. Suponía que él me escogió porque estaba en edad de casarse. La presión de sus padres lo obligó a buscar una novia. Yo fui la primera, tal vez la única, que se le puso por delante. Diego no me amaba. Lo supe desde el comienzo. Pero con la arrogancia del primer amor y de los 19 años, no me pareció un obstáculo insalvable. Creía poder seducirlo a punta de tenacidad, virtud y coquetería, como en los cuentos románticos. En la angustia de averiguar qué fallaba en mí, destiné horas y horas a hacerme autorretratos, algunos frente a un espejo que trasladé a mi taller, otros colocándome ante la cámara. Hice cientos de fotografías, en unas estoy vestida, en otras desnuda. Me examiné desde todos los ángulos y lo único que descubrí fue una tristeza crepuscular. Desde su sillón de enferma, doña Elvira observaba la vida de la familia sin perder detalle y se dio cuenta de las prolongadas ausencias de Diego y mi desolación. Sumó dos y dos y llegó a algunas conclusiones. Su delicadeza y la costumbre tan chilena de no hablar de sentimientos le impedían enfrentar el problema directamente, pero en las muchas horas que pasamos juntas y solas se fue produciendo un acercamiento íntimo entre las dos. Llegamos a ser como madre e hija. Así, discretamente y de poco a poco me contó las dificultades de ella con su marido en los comienzos. Se había casado muy joven y no tuvo su primer hijo hasta cinco años más tarde, después de varias pérdidas que le dejaron el alma y el cuerpo maltrechos. En aquella época, Sebastián Domínguez carecía de madurez y sentido de responsabilidad para la vida matrimonial. Era impetuoso, parrandero y fornicador. Ella no usó esta palabra, por supuesto. No creo que la conociera. Doña Elvira se sentía aislada, muy lejos de su familia, sola y asustada, convencida de que su matrimonio había sido un terrible error del cual la única salida era la muerte. Pero Dios escuchó mis súplicas. Tuvimos a Eduardo y de la noche a la mañana Sebastián cambió por completo. No hay mejor padre ni marido que él. Llevamos más de treinta años juntos y cada día doy gracias al cielo por la felicidad que compartimos. Hay que rezar, hijita. Eso ayuda mucho. Me aconsejó. Recé, pero seguramente sin la intensidad y perseverancia de vidas porque nada cambió. era algo que iba a ser. No hay que ir. Há. No hay que ir.